Estas cansadisimo Vamos que llegue el cera VAMOS 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 Dale No mames Hey 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 Tu tu pollitos pollitos Ahi ahi esta ahi Dale ignite ignite Tuyo Totalmente wow Se me lo llevo Huevo Me voy a Vamos 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 Queja de eso acá Este Teddy se llevo la kill tambien Dale a este wey dale a este Dale a este Listo Nooo porfavor A la vergon Karen Un garen en estado salvaje Un garen en estado salvaje A los quiero agarrar Un puchamon A la puta madre Ah Verga yo ahora pongo a hacer el pinche azul wey What the fuck Es real Eh Epale no ya no Literalmente no entiendo nada Alguien que me explique que esta pasando en esta partida No se wey son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana Estoy en tu ventana Estoy en tu ventana Yo digo Estan cansadisimos ellos Igual que nosotros Creo que mas No ellos No ellos No ellos Tanto Yo creo que están cansados si son del pais del tito Traguito Wey somos del mismo pais pendejo Del mismo pais pendejo Don't fuck? Papu? Pues si tambien del mismo pais pendejo wey Ah cierto son mexicanos por lo dos Todavia votamos por Peña Nieto Wey votamos por Peña Nieto y lo polando wey Tu ni puedes votar wey Tu ni puedes votar True wey Peña Nieto Por Ramlo Carajo Ni siquiera me pudiste haber votado cuando estaba Peña Nieto Ah me voy a casa Yo quiero ir a casa Yo tampoco podia votar Ehh uno para Las potis Oye wey Que pedo Renector tiene un rojo Aaaaaaaaaa Yo no entiendo nada Como dije la verdad no entiendo nada Estan a jugar para los dos Osea no hay un perdido de la hora Wey si me quiere tirar encima El cabrón Voy 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 Estoy corriendo estoy corriendo Pégase cabrón Pégase cabrón Disforz Es mucha suerte Si la verdad Yo cuando juego con eso no me sale nada Tres Esa cosa No 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 ese no Duele duele Oh mentira ¿Eh? ¿Aleatorio? ¿Fortnite o normal? ¿Aleatorio? Nos gusta el Fortnite Le gusta el FORNITE No, a mi no A mi igual no me gusta el Fortnite Moral nomas La verdad, pinche juego culero Prefiero el lápiz Es allá duro Es allá duro Ahí yo Estás duro Si se lo cojo Mi mierda Bien Si me entendiste ¡Oh! ¡Ah! Lo tuve que liquidar Perdón No, está bien Ah cabrón, estoy laggeadísimo ¿Está en el programa? No, estoy laggeadísimo Como, sale 13.000 Ya, este es mío No puedo Me voy Vámonos ya ¿Qué pido? ¿De por si haces malo y con lag? ¿Qué pido? ¿No se ha cerrado nada? De la nada llegó el lagge ¿Qué? ¿Cómo? No, que el telón se empieza a descargar Porque el telón se empieza a descargar El telón es de Windows ¿Qué pido? Si Tengo un vasito Clear ¿No? Tengo un vasito Escuchamos a todos Ya ya esperaremos Creo que acaba de wallear el Rene Uso flash si es necesario Uso flash he dicho Nooo que asco Era el otro wey No estoy seguro que Un ratito Ehm Quiero 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 ¿Tienes red? ¿No tienes red? Saco red Ah si tengo si tengo Voy wey Pégate wey No no mira están aquí Auxilio Aaaaa Ah me voy me voy Ah verga Verde Eh Buena manita Buena manita Me han dejado a mi solito Contra el Rene No no mames Tengo un puterisimo De la grita 1300 500 500 Ooooo 4, 5, 5 Ah falta Unos segundos Más Ya Los odios Me dejaron Me dejaron solo contra el Renekton Cabron pero yo no se el tanque como te explico No 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 Se lo va a robar esa flecha Si Lo robó No mamen De algún puter ala Era que lo des nomas con el Ah no que no tenias baja vida Bueno No Dale wey Ustedes crees que salen Buenito Dale dale Un dragón de esos No Ah va a estar a los otros Ay que mierda No es nada suave de dragón Mamen Wey pero es mejor que lo tengamos nosotros a ellos Uhhh que paso ahí Talon A ti te sirve un putero ese dragón Osea que viene por la bloquita yo wey Dale asustada mierda Digo claro Trondle Uffa Estas con un lag increíble Fíjate Fíjate ahora ya Uffa Estas loco tu internet No se que peda nunca se pone asi A ver si se me amó no se que pedo Ya estoy bien No nos arrodillamos el dinero Uffa 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 No está este wey Tienen muchos saltos Muchos del escape ¿Como es Otra o...? ¿Demasiado wey? Demasiado wey Yeah pero bueno Va a ir a guardiar aquí Y va a ir a desguardiar seguro esta guardiado ahi que no digo si quieren adentro ah no mames la leona es el cunha wey es la leona que nos quitó el dragón le robó el dragón pues si wey dejó a jera haciendo el dragón solo wey por un dragón lo compro lo nunca wey no meco ese wey gasto el salto corre a la madre que daño te mueres porque te mueres bueno perdón tris desde que tambien a mi como me han saltado primero era para no y es que en teoria pense que no me iban a matar si pero ya de hecho algo me mato cuando ya estaba el brinco hasta por aca no se ni que fue osea me mato el dragón con no se que oye el real no esta farmeando un carajo voy a ir a rotar un ratito a top le voy a ir a ayudar ahorita vengo mira vamos caballito el rod uy pero que no trondo le gana a garen si pero nuestro trondo estaba con tremendo lag a la mierda a la mierda mame no uy no dale a la leona dale a la leona y esta este ahora esta muerto esta muerto esta muerto la desde que tenga esta mamada este mexicano no no se me quedan pineas quiero la placa la verdad salto el moro del tronco te va a decirle la placa siempre que una vez para darte la contra caballo si hue te adredio que lo voy a hacer todos los dias es ahora hue aunque sepa en su corazón que no es así hue te va a dar la contra te va a dar la contra voy a usar flash ulti y ignición no tengo W ya esta en 5 ya tengo mi barriga hue uff que feo daño voy a ir a poner centrico mira leona si quieres aguanta me 15 si ya ahora si voy a desguardiar ya dale mierda corre nooo nooo quien es ulti bueno se murio el otro cabron fue ward quien se llevó la kill tuya a la verga perdon yo me la lleve la kill a pinche ignición no no estoy 3 4 6 que feo sabes que ese webe va a brincar y se nos vaya si obvio es gaza bien se cae al garen lo esta tapando ya ya perfecto perfecto sin asco al garen jaja bromas bien papu bien osea como se pone a pelear con una real cuando hay tanto minion va a venir la a la madre a que le dices a que les dices hijo de puta wey flash odakia caca no obvio con tu saltito mas wey wey porque qué pedido nos odia otra tres yo creo Ah, recién tengo ulti. Recién ahorita tengo ulti, que feo. Ya bien, gracias. Ya, vaya, corra, corra, corra. Vamos rápido, vamos rápido. Yo saco... por si las mascas te peo. Si alguien necesita. Gracias. Mira, le quedo una mierda de 27 horas le quedaron. Ya, ya. Vamos, vamos, vamos. No le temas al éxito, no le temas al éxito. No te caes y te mele. Los va a alcanzar, los va a alcanzar. No le temas al éxito, hijo. No, si le temas. ¡Ayuda! Oye, no, el mid más, que feo baja. ¿También que le hicimos el detail en todo? Si. Vamos a la 4k, está bien. Si, está feísimo esa casa de ahí. No tenemos que haber peleado ahí. Si, era el reto ceder nada más. Ya, con más cuidado. Güey, a mí me metió el puto de relas hasta acá, güey. Ven, perro. Ah, él te tronó la piña. Si, güey. No la troné yo, güey. Fue ese cabrón. A la verga, trondol con trinidad, güey. A su puta. A la verga, se me fue feo. Este rey, güey. No te hagas trinidad. Vas contra un galm. Güey, rey, hidra, güey. Cualquier cosa es mejor que trinidad. Ha mandado ulti este, es real. Au, 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 au. Que feo baja, que feo baja, que feo baja. Me hace más daño que ella, me hace más daño que ella. Cualquier cosa es mejor. Hasta cabrón. Si de daño me hace. Nooo, que macana. Me quiere igual. Ir a ayudar a la triste. Entonces no tienen mar, pues, allá en Bolivia. No. No tenemos mar. Los amigos, ¿a dónde van a la playa? ¿Quieren ir? Si no hay mar, pendejo. Ya ves, pendejo, güey. Pendejo, güey. Puedes ir a otro país. Si. Ay, si, güey. Vas a llevar a un patasport. Ay, güey, ahí viene el. ¡Hala, verga! Vámonos. Vámonos. Voy, llego. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nooo, hijo de pita. Con el Garen. El Casadin, el Casadin. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Porque está el Casadin aquí, güey. Yo también te estoy diciendo. Ahí voy, güey. ¿Qué? ¿Qué hagas los reventar? Te lo hago un caca. Mira. No, eso que no. Te me eco. Caca. Vale, yo tiro, yo tiro acá. Yo tiro otro. ¿Este güey qué? Se está persiguiendo un Garen. Uh. Tiene R, güey. Tiene R, güey. Tiene R, güey. Ah. Hay un Garen salvaje. Lo quiero, lo quiero. No, 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 no. ¿Por qué tienes una de esas? ¿Qué? Te vi, la neta. Te digo que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. para llevar la armadura si wey, no te ha tocado el típico pendejo que usa esa resistencia mágica si me esta colgando la máquina un rato oye, el casarín va a cargar este pedo eh no, tremoso un talon que va a 10-1 yo lo borro wey, tal se vengo no que deje de mequear y ya ese wey me borra a mi la lulu lo borra el ahí viene toda la clica y si yo me ponga a hacer splitbush ya, ya, aquí nosotros vamos a estar defendiendo como yo, cualquiera de los dos y ahí es 7, cabrón pero si les molesta mucho garen, pues entonces yo el garen va a venir por mi tengo más kills que la desee, que sad perdón por reporte ahora ya me armaré rabadón ya no soy support te gusta tu vas a ser gerasce no payee reme si no puede ser esa madre no puede ser esa madre pudo vaciar y volvo por el dragón no puede ser esa madre pudo vaciar y volvo por el dragón a la verga el real flash esto es flash el, adios, 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 adios Son muchos tanques, pero ese wey no se está haciendo nada de tanque. Aún así su ulti, sabes que le da mucha resistencia. La vela. Vete para el lagón ya wey. Freestyle baby. Pórrele pues. Si quiere, no, no. No tengo nada para desguardiar aún, en este caso. Bueno, ya no tienen jungla, así que... No necesito saltarlo. ¡Mierda! Oliva, kill. Au. ¿Fue el Dross? ¿Qué no es ese? Qué pendejo. Güey, te lo juro que me escuché como si fuera un Dross wey. Y creí que estamos en el disco. Te dijiste que este vato ya no estaba en Bolivia, estaba en Venezuela. Te muere el talón. Te muere el talón. Mierda. Mierda eres. Al anda. Bueno, bueno, bueno. Ya no tiene flash nadie wey. Au, 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 au. Tiene flash ni leona ni... Ni... Ni cazarine ni eso. Guau. Ayúdale al tonto poy aquel. Está haciendo el Gerardo. Vamos a apoyarlo. No va a alcanzar wey a la jungla. No, no alcanzamos. Vámonos. Viene, viene, viene. Era que sin miedo. Ya, ya, no, no, no. Con miedo, con miedo. Están dos. Y ahí es. Tranquila. Mierda TREK Carajo, es que no podemos... ¡Que mierda! No, yo. Flanqueo, flanqueo. No, puta. No, 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 no. No. Mira, mira, mira. No. No, no, no te metas, no seas... ¿Cómo no? Yo me meto. Estoy bromeando. Azte para acá wey. Azte para acá wey. ¿A dónde vas? Te voy a ir a base de con ellos. Puta fuente. Para que veas. Estas loco. Estas demente, Parker. ¿Te has podido ayudar a defender aquí? Sí, tienes que haber venido aquí. Voy, voy, voy. Me llevé a Garen y no les molestó en todo el rato. Lleva a Garen, ¿eh? No son tantos. ¿Me hubieras escuchado por lo menos del bot? Sí, güey. No, no tenía visión. ¿Tú hubieras hecho algo, güey? En general. Si me llevé a Garen, qué pinche, no entiendes. ¿Qué está Garen, güey? Tú están en mí. Me dije eso hace 10 minutos. No mames, les encanta hacerme enojar. Güey, es que estás enojado, güey. No mames. Mira, voy a pushear a MIR. Sigo que hayan dado modo niña, güey. Estoy pusheando MIR, ¿vale? Con un Garen ahí. Sigo pusheando MIR con Garen. No se ha ido Garen. Garen sigue aquí. Sí. Estoy pusheando MIR. Espera, ayudar a MIR. No, no necesito ayudar. Estoy pusheando MIR. Ya, entonces aquí voy a ayudar. Ya, voy a top. Yo ahorita voy a regresar, yo creo. Estoy pusheando MIR, ¿eh? Sigo pusheando MIR. Ya no veo a Garen. Veo a Garen. Todos nos vemos a Garen. Levanta a Garen. Le clave la pila. Estoy bien cansado. Güey, si ya te cae, si ya estás pendejadas. Tienes sueño, ¿verdad? Quiero dormir. Tienes que navegar en MIR, MIR. MIR, MIR, MIR. Ahí está el LULU Tijera. Ahí está el LULU Tijera. Estoy muy rompiendo. Salte, salte. Entraele, entraele. Entra, no entra, no entra, no entra. Garen no tiene resistencia, se lo quité. Sigan pegándome, güey. Anda, 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 anda. Anda, anda, anda. Anda, 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 anda. Güey, tenías susto. No, 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 no. ¿Siete? No, ¿por qué yo lo maté? No, por favor, perdón. Ayuda. Gracias. Ven. No, ven en el casamiento por ahí, güey. Aguas. Que venga, la verga. Me vale verga. Sí, sí, vamos. Aquí lo voy a esperar. Minche perro. Se muere. No se muere. No. Pero tienes que poder. Ah, apuré. Ahí voy. Ahí voy, Tito. Ahí voy, Tito. Voy a rodear, ahí voy a rodear. No tengo más nada, güey. Lo va a matar, ese cabrón. Yo no tengo más. ¿Qué pasó ahí? Que nos vemos, Tito. Ah, me voy. He dicho que me voy, he dicho que me voy, he dicho que me voy. Dale básicos, dale básicos, Tiel. Au. No, no, todo me... Estuvo horrible esa pinche jugada, güey. Terrible. Tiramos torre, tiramos torre. No la ganaron la mamada. Nos tiraron dos torres en el casadín. Sí, es un... No parecía. Y con... Mirga, ya va limpito. ¿Este güey nos está trolleando o qué? ¿Quién? ¿Trondle? Sí, güey. No, yo digo que no. Güey, güey, tiró a R, güey. No sé para qué. No sé, mostró la maestría. Eso es lo que importa. Entrales, güey. Entrales, sin temor. No has ganado, güey. Vamos con el Renekton, güey. Vamos con el Renekton. El Renekton no aguanta nada. Ahí nos vemos, Rafa. Ahí, güey, pero que no me hagan... ¡Me corren de güeyes! Atenlos a todos. Yo voy a mi vacío. Para estar seguro en base. Sí, voy a poner eso, pero bueno. No podrán estar el... El Nashor, los otros. No, caras, están dos acá. Che, si a duras penas veamos a esta... Este casi iba a saltar. Te voy a poner W. O sea, que este güey casi no va a correr. Ahí va, contigo. Ahí va, contigo. Espérate, espérate. Avíéntale el ulti. Tiene ulti. Ah... No, no, no. ¿Y la Q, güey? ¿Por qué no olvido la Q si se la tiré? Lo limpito. Otra vez. No mames lo que baja el R, güey. Güey. No es que baje el R, güey. Ya te fijaste que te estás armando. Lo que baja el R, güey. Te vas a mamar, ahí está armadura, güey. Entra por uno y le sale por el otro. Dejan que... Güey, es que ya anda... Ya anda en modo pendejo, güey. No le hagas caso. Es de que... Es real. Au, sí baja. Mame. Baja, después de todo, en Mecoboy. Au, hijo de puta. No, 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 no. Eh, cazadís y baja, pa' que veas. Sí, yo me voy nomás. Un riquito base. Entonces regresamos al viejo plan, yo puseo. Eh, perdónese, estoy un poco jugando mal. Estoy casi cansado, ya quiero dormir. Quiero ir a... ¿Normal esta o es ranque? Es ranque. Pero podemos ganar, podemos. A ver, ya, ya, ya voy a jugarte yo. ¿Por qué yo los mato? ¿Por qué yo los mato? Mátalos. Nasher, Nasher, Nasher. Ok, Nasher, Nasher. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con Bolainas. Ándale, tú bolitas. No tenemos jungla. Ahí voy, ahí voy. Ahí se muerdo. Están muertos todos, güey. Es Nasher. Dale, es real. Vamos, pues. Ahí está, es real. Ve con él, ve con él, ve con él. O, bueno, dale después. Sigue tú puseando a Tito, ¿puedes ahí? A ver si ves al ursial. Tenemos que rushearlo rápido, güey. Lo necesitamos a todos. Pues córrele, que es la imputita. Yo sé que el flash a lo real, güey. Bueno. Llegó la cerda. Ahí. Bueno, ya imputita. Corran, 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 corran. No sé qué estoy haciendo aquí al fondo. ¡Auxilio! Está bien, uno por su edificio. Ah, qué asco. Ah, creo que se fue a Ward. O sea, ¿tenía flash este tonto desde el principio? No, no, apenas lo había tenido. Ah, bueno. No, de hecho estuve contando. Y por eso me hice el orillista. No sé si viste. Ya no te creo en nada, güey, ahorita. Yo tampoco, güey. No sé, en este momento de la... Hazlo, caca, hazlo, caca. Aguas, aguas, que va a caer toda la clica. Back, 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 back. Defienda nomás, con el varón rápido. Van a defender ahorita y yo salgo. Ah, era lo que está haciendo AP. Fogí, está robando todas las kills. Fogí. What the fuck? Son las 5 de la mañana. Son las 6 de la mañana. Son las 3. Son las 5 de la mañana. No ha llegado. Sé que está... Ay, güey. Ay, estoy cansadísimo. En serio, perdón. Yo no quiero quedarme las kills. No sé cómo los mato. Ay, me, me, me te dijeron. Yo te lo siento tan desconfiada. ¿Qué tienen Nashor? Amigo, señor. Te quiero la mala. Déjame haciendo split push a mí, güey. A mí nadie me gana, güey. Es que yo voy a tener TP. ¿Qué tiene, güey? Yo tengo los saltos, güey. Llego de punto a punto del mapa. Entonces, Gera, ¿qué pinche está haciendo? Ah, carajo, me voy. No sé, güey. Ya tiene sueño, Gera, creo. No es. Compré en pinks, eh. Ah, chingate, no viste qué hacer. Compré en pinks. No, entramos ahí. No entramos ahí. No, yo me voy, yo me voy, yo me voy. No. Subete, subete ahí. Fuerme bot, fuerme bot. ¿Le gané ese a tu amigo o que no le gano? No, no, no. Aquí hay guard, aquí hay guard, aquí hay guard. Creo que sí le ganas, eh. Sí, 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 sí. Ya me di cuenta, Gera, es un chico de nivel. ¿Ya ha guard, eh, Tito? Ya es nivel 17, nuestro querido. Ey, hay dragon, eh, hay dragon, eh. Ah, espérate, espérate, espérate. No lo da nadie en el mapa. Voy bot. ¡Mierda! No, 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 no. Voy a subir, voy a subir, voy a subir, eh. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Tienes ulti? ¿Tienes ulti? Úsalo, úsalo. ¡HOLA! ¡Mierda! ¡Gera, útalo! ¡Por qué yo los mato! ¡Brinca, brinca, 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 chinga! ¡No, no! ¡Auxilio! Los odio a todos, ¿por qué? Yo no los llevo. Buena, buena, buena. Ven, ven, ven. No, 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 vamos. Damos mi, damos mi, damos mi. Tenemos oleada. Tenemos varón, ¿no? ¿Quién tiene varón? Yo. Yo. Renazco y directo con TP, güey. Dale, pues. Si no, podemos ir a la de tope. La top la tira. ¡H! Tengo un más kiss que de ADC, perdón. ¡A verlas! ¡Tírala, tírala! ¡A verlas a la verga! Ya, ¿dónde voy? ¡Ay, ponga guard, ponga guard, ponga guard! ¿Dónde voy a ir a ayudar? Hay un guard, hay un guard. ¿No hay guard? Aquí hay un guard. Verga. Verde. No. ¿Para qué entras, güey? A patita nomás. Es que salvé a este, güey. ¿Qué va, güey? Me vale. Salen dos varones. ¿Dos varones? ¡A la verga! ¿Dos varones? No mames, está chido eso. ¡Ay, québrones! Y nunca, nunca vi dos varones de uno. Como este no sirve, güey. El Garen casi no corre nada. El dragón de los vientos. Es como si dijeras que está ahí, porro. El Garen, de hecho, yo activé el R y con la Yomus y me ganaba, güey. Corré. Pero el de viento no sirve. ¡Ah, oh! ¡Vámonos! ¡Oh, oh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Cómo vas? Este está, este está siguiendo. ¡No tiene hercencia! 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 ¡Sí, ahorita lo voy a parar! Vamos a ir aquí a cuidarnos un poquito. ¡Eso! ¡A este! ¡Casa ahí! ¡A este mero, este mero! ¡Lo voy a outear! ¡No te hará, Garen! ¡Ah, por favor! ¡Dale, dale, dale! ¡Ale, active la Hydra! ¡Ale, active la Hydra! ¡Ferga! ¡Con esta monja! ¡Bueno, no, así está! ¡No, ¿por qué? ¡Por qué? ¡Ganamos, ganamos, ganamos, ganamos ya! ¡Por qué haces la boca! ¡Eso pinches minions de mierda! ¡Ah! Polimorfios recién. ¡Vámonos, vámonos! ¡Baja feo, baja feo, baja feo! ¡Baja feo, baja feo! ¡A top, a top! ¡Tengo, tengo... TP, eh! ¡Tengo TP! ¡Igual tengo TP! ¡Ahorita vengo! ¡Ahorita vengo! ¡Ven, vámonos! ¡No te me mueres! ¡Tú no te vas a morir! ¡Eso, no te me has muerto! ¡Ya voy! ¡Ya ganamos! ¡Hola, verga! ¡Pinche leona en putada! ¡A la leona! ¡A la leona! ¡No, espérate, pinche! ¡A la putada! ¡No tiene resistencia! ¡No tiene resistencia! ¡Le puse ulti! ¡Le puse ulti a ganar! ¡Nierda ya! ¡Ya estoy! ¡Ok, haga el focus! ¿A quién? ¡A Leona, a Leona! ¡La de la derecha! ¡Leona, a Leona! ¡Listo, chao, Leona! ¡Leona, a Leona! ¡Torre, torre, torre! ¡Torre, torre, torre! ¡Torre! ¡No puedo ser! ¡Torres, torres, torres, torres! ¡Torres, torres, torres! ¡Sinasco, sin asco, sin asco! ¡Ya esta cosa! ¡Polimorfeo! ¡Eso! ¡Jeuma belleza! ¡Jeuma belleza! ¿Qué han hecho? He dicho, ese talo no se moría a pesar de que todos le buscaran. Yo creí que era normal, por eso estaba trolleando. Ahora, ¿a quién doy honor? Yo vi honor, a Leona, a Leona. ¿Qué dijiste? ¿Tú ya no?